muchachos pues ahorita estamos a hacer unos regalitos aquí tenemos entonces estoy tomando un café pero ahorita voy a tener la cama voy a cambiar las ambientes óseos voy a poner este arriba y voy a llenar de pampers allá abajo ya limpié las alas, ya las aspiré voy a lavar los trastes estoy haciendo un pollito y pues vamos a limpiar y y y y y y y y y buenos días y bienvenidos otra vez el blog el día de hoy hoy ando bien pinche grañuda apenas a las 8 de la vallada voy a tomar de malteada pero hoy es jueves miren miren les voy a decir la verdad no me ha portado bien dos días nada porque bien dos días pero me seguí tomando mi maltea de la mañana y pequé pequé y comí pero ya saben cómo me siento cuando uno come con ese kiosk con esa quizá si comí pero vamos a pesarnos porque estoy bien pinche traumada pero les digo que así está la cosa me voy a tomar me voy a tomar mi malteada pero si está la cosa ya va a ser la verdad ok espérenme es que esa madre se está moviendo no inventen esa cosa se estaba moviendo pero no sirve o sea pero la luz estaba apagada pero como está prendida si ven o sea no servía son las 12 de la noche no manches no manches chiquito 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 que dejamos a ver estamos haciendo un un tecito estamos haciendo un tecito al baby porque no manchen no más quieren como dejar una mesa la voy a limpiar ahorita literal en serio son las 12 de la noche ¿combo quieres ir con las chicas? y bueno bueno ya bebé ya bebé mijitas pues ya llegó el flaco y estamos y estamos haciendo las carnas la carnita las papitas tummigo está vamos a estar a acá el guacamole lo compramos así porque fue a la tienda y mejor decidió comprar así entonces, pues sí también cervecita, lo que tú quieras a él le gustan de otras cervezas diferentes, así que pues así es la vida, amiguitas mi hija, nos hicimos todos los chicken pero, vinimos aquí a la tienda estamos haciendo un poquito de shopping porque mis hijas hicimos un secret Santa entonces, vinimos a comprar aquí mi reina vinimos a comprar unas cositas hay cosas bien bonitas, miren aquí en la Target de de Disney, oh my god ¿Van de? I know, está bien bonito cosas bien bonitas ya salimos de la Target oh my god ¿Quién nos llevó sus paquetes? oh sus paquetes ya salimos de la Target ¿ya nos vamos para la casa? ¡No, déjame ir a la puerta! ¡Cállate! ya salimos iren mis trenzotas ya voy hija ya hija, agarra mi café ahí está el otro me compré un cafecito en Starbucks ya todo viene a gusto ya nos vamos a la casa ay, tengo un dolor de cabeza no, si es no sé si ok, agarra mi café no sé si fue porque tomé una cervecita y la verdad me duele horrible pero bueno ni hablar les estaba porque te lo veo buenos días ¿cómo están? hoy es sábado por la mañana estoy tomando mi café ahora lo hice en negro no le puse crema y lo estoy tomando y lo estoy tomando en mi vaso de Starbucks de Las Vegas esta me la trajo mi hermana de Las Vegas bienvenidos al vlog del día de hoy en un ratito voy a empezar a arreglar y las veo estoy haciendo carnita estoy haciendo el taco me hice una copita y ahorita voy a dar las grasas tengo muchas grasas pues acabé de comer me quité ese brasilito blanco que traía porque estaba bien apretado y la comí el baby está dormido me voy a echar un sueñito y el flaco el flaco fue a trabajar y aquí estoy solita con mis hijas y el baby entonces voy a estar vuelve vuelve ya ya me eché mi cafecito esto es queso y voy a hacer tipo un pinche taco porque tengo hambre y saben qué qué les debo decir por lo menos hay que cuidarnos poquito muy poquito porque si no por el fin de año bien pinches chonchas ya llegó el blanco ya llegó mi hija tipo quiero te quiero ay dios vamos a ver cómo me sale no manches mejor lo hubiera hecho aquí supuestamente a ver hace su tortillita así mande y ahorita lo dejamos que se cosa que se haga crujiente y lo volteo no traigo maquillaje pero me quiero pintar el cabello les voy a decir la verdad el flaco me trajo un qué es un flan un pedazo de flan pero ya me anda así por queriéndome tomar una cervecita y ahora por su culpa me la voy a me la voy a chingar pero les quiero enseñar esta espérame me quiero tomar esta así que vamos a probarla ok vamos a probarla ok vamos a probarla porque ustedes deben ser estén en el cristo nos están mejor porque no hay nada yo no soy chismosa a la youtube a la youtube mi amor a la youtube ¿eh? oh no papá ya sé ya sé ya sé espérame quiero que el flaco la a ver ponla esta para que la pruebes muchachos ¿cómo están? chequen el maquillaje no traigo no traigo pestañas pero decidí ponerme estas no traigo pestañas pero decidí ponerme glitter en las aquí en el en las cejas no traigo pestañas me hice el maquillaje así super equis para no verme así sin sin maquillaje hice la comida me salió el arroz bien 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 delicioso hice unas ribs barbecue ribs con un arroz blanco hoy sí voy a comer la verdad bien rico a mí la verdad se me salió rico espérame el bebé está dormido el blanco fue a trabajar iba aquí en la casa fui a la ver la ropa del bebé mmm Amén.